Miren, la funda está desprendida, a ver. Miren, la funda no se desprendió ya, a ver. ¿Y qué carro son esos? Son trans. ¿Y qué? Porque son de trans estos carros. ¿Y aquel que está allá entonces, qué es lo que tú quieres? Déjame ver. ¿Qué? Déjame ver el otro. ¿Qué tú tienes en el otro preparado? Una canica. ¿Y lo de arriba qué es? Uno radio. Esos son radio. Este es radio y el otro es radio. Ah, pues tú tienes un quipito. Y lo que es esto, una maleta. Ok. ¿Tú tienes un quipito ahí? Y esto es lo que tiene. Eso que tiene son personas. Para ronca, para atrás y para lámpara, para atrás y para lámpara. ¿Y cómo tú pones la música ahí? ¿Qué? No, no, no. Yo lo hago con la boca. Ah, tú lo haces con la boca. Mientras tanto, ¿te le puedas ponerle de verdad? Sí, mira. Y si lo pongo así, ve. Mira, estas cuerdas le parecen una música. Esa cuerdas la hará para allá. La música va bajita. Eso es cosa que hace. Eso es subir el volumen y el otro es bajar. ¿Y dónde tú aprendiste eso bien? En el teléfono bien. Ok. Y mi papá me compró un carro de control, pero ya se dañó el control, porque el control no tiene batería y por eso lo estoy usando así. Ok. ¿Tienes que ponerle batería? Pero también hay carro, porque el carro no tiene batería nueva. Me compra de batería nueva de abajo, de la de control. ¿Qué? Y lo estoy usando así, pobreza, para allá. Y tiene que dar pa'lante, ve. Pero son cosas, dice que es un chulo, ve. Porque tiene dos vainas que se prende la luz. Y que si es de noche se prende la luz. Pero eso es mentira, porque tiene más de mentira eso. Y lo que tiene es una antena de uno radio, ve. Ok. Y dice que tiene batería pa' hacer música. Y dice que tiene batería drama también. Y dice que tiene un coso, dice que le da pa'lá, pa' que la música le prenda, ve. Y ese radio tiene también una batería, mira. Una batería aquí. Dos baterías y un rollo y una batería. Y también tiene un coso que se llama un pin. Un pin que se da así. Y eso que tiene, los dos rojos, tiene como baterías. Y el carro que tiene atrás, tiene dos cosas pa' que se enganche. ¡Bien! Chau.